Hola, muy bienvenidos a este programa especial de France 24 en español con toda la actualidad sobre el estallido sin precedentes en el conflicto israelí-palestino. Tenemos informes, reportes de nuestros corresponsales y análisis con nuestro invitado. Hoy el gobierno de Israel activó de manera oficial el estado de guerra y lo hizo un día después de haber sufrido su incursión más sangrienta en décadas cuando combatientes del movimiento islamista Hamas arrasaron varias zonas de Israel. El conflicto escala cada vez más y la franja de Gaza está siendo atacada por instrucción del primer ministro Benjamin Netanyahu y con el propósito de destruir las capacidades gubernamentales y también militares de Hamas mientras autoridades israelíes evacúan además a ciudadanos en las zonas cercanas a la franja donde los enfrentamientos continúan y al sur de Israel los servicios de emergencia respondieron a un ataque con cohetes al momento alrededor de 700 israelíes y más de 420 palestinos han muerto. Y la corresponsal de France 24 para Jerusalén y los territorios palestinos, Yanira Gómez Muñoz nos traía previamente más detalles sobre cómo avanza el conflicto. Veamos. Esta segunda jornada de guerra entre Hamas e Israel con cientos de muertos y heridos en ambos lados incluidos niños y también personas de otras nacionalidades. Las sirenas en los alrededores de Gaza y las localidades israelíes más próximas a la valla no han parado de sonar ergo los cohetes de las milicias continúan ya son más de 3.200 contabilizados así como se han mantenido durante todo el día los bombardeos israelíes hacia la franja. Allí el ejército de Israel asegura haber atacado ya 800 objetivos militares y de gobierno de Hamas en lo que va de guerra y ya sabemos que está mandando refuerzos a esa frontera. En el mismo sentido continúan los enfrentamientos terrestres en el sur israelí entre tropas y milicianos gazatíes. La idea de tener a estos combatientes en su territorio por casi 48 horas es un golpe para Israel y de hecho sus víctimas mortales han sido más por disparos que por cohetes. En esta línea Hamas ha comunicado un envío de refuerzos mientras que el Estado hebreo mantiene la información de ocho puntos de lucha y que en total ha matado ya a más de 500 milicianos tanto en Gaza como en Israel aunque no los mata a todos también hay algunos capturados. Esto nos lleva a hablar de los civiles y soldados israelíes desaparecidos o secuestrados dentro de Gaza. Israel ya ha informado de una primera cifra, habla de unos 100 rehenes aunque no da detalles de su estado físico y tampoco que entre estos según varios países también hay extranjeros. En paralelo el diario The Wall Street Journal reveló que Egipto dice no haber logrado que jamás libere a algunos heridos cosa que Israel ha negado, ha negado cualquier intercambio que es algo a lo que aspira jamás para recuperar a presos palestinos en cárceles israelíes. Por último a esta guerra que sobre todo Israel enfatiza que va a tomar tiempo se le añadió hoy otro elemento y es un ataque en la frontera israelí-libanesa por parte del grupo chiíta Hezbolá a los proyectiles de mortero y misiles de Hezbolá Israel respondió con bombardeos y dice tener sus ojos puestos allí una tensión en el norte aún impredecible cuando sigue aquí escalando la violencia. Y como decíamos al comienzo de esta cobertura especial el gobierno israelí activó este domingo de manera oficial el estado de guerra de hecho el propio presidente de Israel Isaac Herzog dijo en un discurso televisado que el país estaba en medio de una guerra feroz esas fueron textualmente las palabras que utilizó y unas declaraciones que llegan desde Jerusalén cuando precisamente se estaba dando luz verde a medidas militares significativas en represalia contra jamás. Escuchemos al mandatario. Me dirijo a ustedes hoy mientras estamos en medio de una guerra feroz que nos fue declarada por un enemigo cruel. Les hablo mientras las fuerzas de defensa de Israel están luchando en un frente amplio cuando muchos de nosotros estamos bajo fuego y en incertidumbre mientras nuestros muertos son puestos ante nosotros. Sé lo difícil que es, sé cuánto duele pero el espíritu israelí siempre ha ganado y esta vez también ganará. Y para analizar y por supuesto también para ayudarnos a comprender más sobre este nuevo episodio que está viviendo el conflicto palestino-israelí nos acompaña Moisés Gardunio. Él es investigador de conflictos en Medio Oriente, también docente. Moisés Gardunio, muchísimas gracias por su presencia en France 24 en español. Buenas tardes Sergio, un gusto estar con usted y su audiencia, a sus órdenes. Gracias a vos Moisés, una vez más. Recién estábamos escuchando estas declaraciones sobre la activación oficial de la guerra, estos acontecimientos que están sacudiendo a Medio Oriente. ¿Por qué cree que jamás lanzó precisamente el ataque en estos momentos teniendo en cuenta el poder militar de Israel siendo previsible? Además una respuesta como la que estamos viendo, ¿verdad? Me parece que hay varios factores simbólicos y tácticos en esta decisión de jamás. El primero es que esta operación militar coincide con los 50 años de la guerra de 1973, en donde me parece que el mensaje de jamás es decirle a la comunidad internacional que la ruta de paz que ha venido sedando desde los acuerdos de Campo David, los procesos de Oslo, Madrid y posteriormente la ruta de paz comandada por Estados Unidos pues ha fracasado en el entendido de que se ha empeorado la condición de vida de la gran mayoría de los palestinos que viven no solamente en la Franja de Gaza, sino en lo que es Cisjordania. Otro elemento que considero importante es que la mayor parte de la tensión a nivel internacional se ha volcado hacia lo que pasa en Rusia y Ucrania. Hay una clara debilidad de Estados Unidos en todo el Medio Oriente. No es un actor con el que ahora se pueda dialogar, como lo han hecho por ejemplo China al mediar entre Irán y Arabia Saudita, o Rusia al mediar con Bashar al-Assad y la Liga Árabe. Y me parece que hay cúpulas de poder dentro de Hamas que han leído esta coyuntura internacional como una coyuntura propicia para lanzar lo que ellos llaman una contraofensiva para erradicar los años de ocupación militar israelí, las fronteras y los muros que dividen a los y las palestinas en sus territorios. Y en este momento también envalentonarse ante la base social palestina, que últimamente ha estado graduando otros grupos de defensa armados, como los de la Guarida de los Leones, en Ablus, otros grupos en Jenin, que últimamente han venido criticando tanto a Fatah como a Hamas y a la propia Autoridad Nacional Palestina, que en algunos casos han colaborado con Israel para que la ocupación siga. Si consideramos todos estos factores como un todo, podremos entender a grandes rasgos por qué Hamas ha tomado esta decisión. Ha hecho un repaso muy completo, Moisés. Quisiera repasar también y ahondar en algunos de esos factores que usted estuvo mencionando. Y quisiera preguntarle también en concreto, ¿cuánto influye que Israel esté gobernado por esta coalición de extrema derecha? Una coalición que incluye también a sectores religiosos ultraortodoxos. Mucho. En realidad, estamos ante uno de los peores gobiernos de Israel en toda la historia. Estamos también hablando de que los representantes en el Ministerio de Defensa, Smotrich, Ben Givir, entre otros personajes de estos partidos de ultraderecha, como Casa Judía y otros, que hicieron un pacto con Netanyahu para formar un gobierno, ese gobierno que no se pudo formar con Benny Gantz, y que ahora están formando paradójicamente un gobierno de unidad frente al llamamiento a la guerra que hizo Netanyahu en las últimas horas. Pues esto ha tenido grandes repercusiones para la población palestina y para la propia sociedad israelí también. En sentido claro, se habla de la reforma judicial, que quería, pues a grandes rasgos, hacer que el Parlamento tuviera ciertos poderes sobre la Corte Suprema, con lo cual, pues esto, algunos jueces y gran parte de la población israelí que critica a Netanyahu, pues rechazó. Evidentemente, esta división social y política, esta polarización que hay en Israel, también fue leída por Hamas y por su brazo armado, las brigadas al-Kazam. Incluso también, en algunos momentos, la Autoridad Nacional Palestina hizo un llamamiento para que el gobierno de Israel, de una vez por todas, terminara con la ocupación y se retomaran los procesos que lleva delante y liderando Naciones Unidas. Pero, pues evidentemente, este gobierno de derecha no solamente no hizo caso a estos llamamientos, sino que, por el contrario, fortaleció, intensificó sus incursiones contra estos jóvenes y estos grupos que les comentaba, en la Blues y Jenin, ocasionando nuevas pérdidas, nuevas injerencias militares, nuevas formas de violencia, que, pues evidentemente, al acumularse, hacen que Hamas también reaccione de esta manera. No es una forma de justificar la violencia de Hamas, por supuesto, sino de explicar a grandes rasgos cuáles son las formas en las que estos grupos han venido reaccionando ante este gobierno de derecha. No, desde ya lo que estamos tratando de hacer, Moisés, es esclarecer y conocer un poco más. Nunca estaríamos justificando ni legitimando el accionar. Usted hablaba, Moisés, de estas protestas masivas. Las protestas llevan ya alrededor de 40 semanas, meses de ciudadanos israelíes movilizados en contra de la reforma judicial que promueve la coalición de extrema derecha, ¿no?, de Benjamin Netanyahu. Y usted planteaba esto, que quizás jamás encontró una suerte de grieta, ¿no?, en la población. Ahora, no obstante, quisiera compartir con usted y analizar un poco esa situación que se ve a nivel interno en Israel, porque a lo mejor uno podría creer que quienes se están oponiendo a este tipo de medidas que podrían socavar la libertad de los poderes también podría haber allí sectores que apoyan o que tienen cierta empatía con la causa palestina o al menos a favor de los derechos humanos. No obstante, hemos visto manifestantes que han participado de estas, o sea, ha trascendido, ¿no? Nos lo contaban, de hecho, nuestros corresponsales en Jerusalén como manifestantes de estas protestas que llevan meses apoyan ahora muy fuertemente al gobierno israelí en contra de Palestina, ¿no? No es una situación, digamos, ¿cómo decirlo? Al interior de Israel lo que se vive es una situación bastante compleja en términos de la sociedad ahora, hablando no de los líderes. Una situación polarizada, primero, ante la figura de Netanyahu. Algunas personas lo ven como una persona que tiene casos de corrupción, que tiene un proceso judicial en marcha, que está tratando de ocupar la actual crisis para formar un gobierno de unidad que de otra forma no hubiera podido lograr frente a las críticas sociales de buena parte de la población israelí. Y hay otros que lo ven como el primer ministro más longevo de la historia de Israel, como la persona que puede sacarlos de cualquier tipo de crisis. En realidad, lo que yo pienso y lo que siento que hay que destacar es que una de las grandes responsabilidades del primer ministro israelí es la crisis dentro de Israel y esta complejidad al interior de la cual usted muy bien hablaba. Hay también una serie de organismos que a partir de esta crisis e incluso desde hace varios años han venido graduándose dentro de la sociedad israelí, como por ejemplo organizaciones como Breaking the Silence, como Jewish Voice for Peace, como Bet Selem y otras organizaciones no gubernamentales que se han dedicado a documentar la violación de los derechos humanos palestinos dentro de Palestina y fuera de ella también incluso de ciudadanos palestinos que viven dentro de Israel y estos documentos que estas organizaciones sacan a la luz pues han servido también para fortalecer un sentimiento pro-palestino dentro de estos sectores. Hay que decir también que esta complejidad también se da al exterior de Israel con población digamos de origen judío que vive en el mundo árabe, que vive en Irán, en Turquía, en América Latina, donde también pues las animadversiones, las inclinaciones ideológicas, sociales y políticas son muy variantes. Esto también se da al interior de la población palestina, hay gente que apoya a Hamas, otros que apoyan a la ANP, hay gente que prefiere apoyar a un movimiento de frente democrático donde personas como Mustafa Burbuti son uno de los líderes principales, otros prefieren irse también por la sociedad civil, pero dejando atrás esas complejas divisiones que hay dentro de Israel y dentro de Palestina, sí figura a nivel internacional una clara presencia de la necesidad de terminar con este problema, terminando con la ocupación israelí, apegándose al derecho internacional y buscando una solución pacífica que considere a todas las partes en este proceso. por todas las partes me refiero no solamente a esa compleja red social que acabamos de más o menos caracterizar, sino también a las partes políticas, los partidos políticos israelíes, Hamas, Fatah, la Autoridad Nacional Palestina, la propia sociedad civil organizada de ambos lados y solamente así con un impulso de ahora el denominado sur global y de organismos como Naciones Unidas, no solamente ir hacia soluciones clásicas como las de los dos estados que para muchos están ahora rebasadas, sino dialogar esa solución con otro tipo de soluciones como la de el logro, por ejemplo, de un estado libre, laico y democrático que es a la que todas las personas que viven en estos territorios tendrían el derecho en el nombre de la paz. Hablando de las personas que viven en estos territorios, Moisés, estamos hablando de uno de los territorios más densamente poblados de todo el mundo. En Netanyahu les pido que abandonen la zona mientras se van recrudeciendo los ataques en la franja. ¿Qué pueden hacer los gazatíes en este contexto? Porque como vos bien decías, hablamos de una población que está dividida entre Cisjordania, la franja de Gaza, que están totalmente sitiados. En ese momento es cuando hay que criticar este tipo de retóricas por parte del primer ministro israelí. Se les exige, se les solicita salir de las casas, de las viviendas. Cuando los bombardeos desde 2008, 2012, 2014, y ahora lo que estamos viendo, en realidad, deja muy poco espacio para salir. ¿Salir a dónde? Si Gaza ha estado sitiada desde prácticamente el plan de desconexión que hizo Israel por aire, mar y tierra. Y este tipo de cerco, este tipo de, digamos, observación y vigilancia, pues ha obstaculizado hasta cierto punto la vida digna de muchos palestinos que, a decir verdad, como bien comenta, se trata de una de las mayores áreas de densidad demográfica en todo el mundo, solo después de Manhattan. Aproximadamente estamos hablando de dos millones de personas viviendo y conviviendo en esa área conocida como la franja de Gaza. En este sentido, me parece que este tipo de declaraciones por parte del primer ministro lo que intentan hacer pues es más bien un espectro psicológico utilizando hasta cierto punto una retórica de miedo, de un poco tratarse de ver un poco fuerte ante la sociedad civil israelí, dando o intentando dar soluciones o respuestas a lo que pasa, pero en realidad hay que atajar los problemas internos también dentro de Israel a causa de esa división social que presentábamos hace un momento. Por ejemplo, preguntas como ¿qué ocurrió con los servicios de inteligencia israelíes? ¿cómo fue posible que una operación de parte de Hamas y de sus brigadas al Qasam pudiera tener el éxito que estamos viendo? ¿cómo fue posible que se abrieran no uno, no dos, sino siete sitios estratégicos en la franja para tratar de avanzar hacia el oriente de la franja para tratar de buscar una conexión con Cisjordania a pesar de las puestas de avanzada militares israelíes? Ciudades como Cederot se vieron implicadas por ejemplo en una serie de Fuego Amigo donde el ejército israelí al parecer de acuerdo con reportes de alguna prensa internacional han dicho que el ejército israelíes disparaba a ciudadanos israelíes confundiéndolos con palestinos porque se negaban a detenerse cuando se les era solicitado. Esto ha estado documentado por varios portales como The Middle East Eye la propia BBC y a esto se incorporan por ejemplo noticias sobre el tipo de represalias o de amenazas que han estado recibiendo israelíes en Egipto por ejemplo ante todo esto se ha cerrado el aeropuerto de Ingurión en Tel Aviv los vuelos de Estados Unidos hacia Israel se han suspendido se han documentado muchas personas queriendo salir de algunos asentamientos en Gaza pero también del propio Tel Aviv y todo esto genera un fuerte costo político para Netanyahu porque al no tener respuestas claras sobre esto que estamos caracterizando una forma general de decirle a la gente lo que está pasando es vamos a destruir Gaza y vamos a hacer que jamás pague por esto cuando en realidad también hay problemas que se deben de resolver en ese sentido de la política interna entonces me parece que con esto Netanyahu utiliza lo que está pasando con jamás para formar una unidad política ideológica y narrativa con la cual ocultar ese tipo de fallas que presentaron los servicios de inteligencia Moisés como usted bien sabrá se ha reunido el consejo de seguridad de la ONU lo hicieron en la ciudad de Nueva York este domingo y a puerta cerrada para discutir la escalada de este conflicto israelí-palestino tras el ataque de jamás contra Israel Estados Unidos recordemos que impulsaba una resolución de condena a los asaltos de jamás sobre Israel pero tras el encuentro varios embajadores en la organización de Naciones Unidas afirmaron que aunque se señaló como prioritario proteger a los civiles israelíes y también por supuesto palestinos no se emitió ningún tipo de declaración conjunta ni ninguna condena unánime a los ataques de jamás y previo a este encuentro en la ciudad de Nueva York se pronunciaron los embajadores tanto de Israel como de Palestina ante la ONU escuchemos Este es el 11 de septiembre de Israel Este es el 11 de septiembre de Israel e Israel va a hacer todo para traer a sus hijos e hijas de regreso a casa Los crímenes de guerra de jamás deben ser condenados inequívocamente esta atrocidad inimaginable debe ser condenada Israel debe recibir apoyo firme para defendernos a nosotros mismos para defender al mundo libre Israel no aceptará ninguna comparación falsa e inmoral entre un grupo terrorista salvaje que ataca inocentes y el Estado democrático de Israel esta no es la comparación que la ONU o el Consejo de Seguridad pueden hacer no hay reconciliación con terroristas genocidas ¿Dónde está la protección internacional para el pueblo palestino que tiene derecho a cuando un poder ocupante viola la ley internacional y hiere a aquellos que debe proteger? ¿Acaso las vidas palestinas no merecen ser salvadas? Los civiles palestinos asesinados los niños palestinos asesinados en la tierra recién ocupada pudieron haber sido perdonados ¿No es acaso eso una obligación moral? ¿Una contribución a la paz? ¿Por qué nada se hace cuando los asesinados son palestinos? ¿Por qué nada se hace cuando los asesinados son palestinos? Bueno y este nuevo capítulo de armadas tensiones se da tras cinco décadas en la que Estados Unidos ha vetado al menos 53 resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU de condena hacia Israel Sandrine Exil tiene los detalles en el siguiente informe Naciones Unidas se estableció en 1945 con seis órganos principales entre ellos el Consejo de Seguridad tiene la responsabilidad de mantener la paz y la seguridad mundial el Consejo de Seguridad está compuesto por 15 estados miembros entre ellos los estados permanentes Estados Unidos Rusia China Francia y el Reino Unido los diez restantes son estados no permanentes Albania Brasil Emiratos Árabes Unidos Gabón Ghana Japón Malta Mozambique Suiza y Ecuador como invitado por dos años el Consejo de Seguridad debe reunirse siempre que la paz se vea amenazada y sus resoluciones deben ser cumplidas por todos los estados miembro el apoyo de Estados Unidos a Israel ha frustrado múltiples resoluciones de condena con su poder de veto entre ellas las que condenaban la violencia los asentamientos ilegales en Cisjordania así como investigaciones sobre asesinatos de palestinos además la relacionada con la gran marcha del retorno el reconocimiento de Jerusalén como la capital de Israel y la segunda intifada para esta sesión Estados Unidos impulsaba una resolución de condena a Hamas pero tras el encuentro no se emitió ninguna declaración conjunta ni de condena unánime a los ataques de Hamas por su parte Estados Unidos anunció el envío de más ayuda militar a Israel Washington va a enviar un portaaviones y moverá además varios buques militares al Mediterráneo Oriental en una clara señal de apoyo a Israel además se enviarán municiones todo esto según anunció el secretario de defensa Lloyd Austin la nueva asistencia fue además confirmada por el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken quien dijo que la razón del ataque deja más puede ser interrumpir una normalización en los lazos entre Israel y Arabia Saudita el desafío para Israel y el desafío para todos los que apoyan a Israel y se oponen a los horrendos actos de terrorismo es nuevamente tomar medidas que permitan la rendición de cuentas por lo sucedido y también hacer todo lo posible para garantizar que esto no vuelva a suceder es probable que tome algún tiempo y está plagado de decisiones muy difíciles de tomar para los israelíes Moisés Garduño volvemos a establecer contacto contigo porque bueno como estábamos viendo el consejo de seguridad de las naciones unidas se estuvo reuniendo lo hicieron a puertas cerradas estábamos escuchando algunas declaraciones de los representantes tanto de Israel como de Palestina previo al encuentro quisiera consultarle bueno este conflicto israelí-palestino que hace parte de los conflictos de Israel con países árabes hace décadas que hace parte de distintas instancias de la ONU sobre todo del consejo de seguridad como evalúa usted las resoluciones y las declaraciones que ha emitido la ONU a lo largo de estos años siempre ha estado regida bajo el principio de dos estados ¿verdad? bueno lo primero que quisiera decir Sergio con esto que nos presentaron en los reportajes es que es peligroso decir que este es el 911 israelí o sea utilizar el seno de Naciones Unidas para reciclar una narrativa como esta a mí me parece muy muy peligroso para la propia paz sobre todo si revisamos cuáles fueron las consecuencias del 911 para todo el Medio Oriente particularmente Irak y Afganistán con lo cual pues sí no compartiría yo esta fotografía que comenta el representante de Israel ante Naciones Unidas efectivamente Naciones Unidas es un órgano que ha graduado una serie de resoluciones donde por ejemplo la 2334 establece que los asentamientos israelíes son ilegales ante el derecho internacional se han graduado también por ejemplo opiniones consultivas una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia donde se establece por 14 votos a 1 que el muro que divide Cisjordania de algunas fronteras en Israel es una construcción ilegal ante el derecho internacional y que además viola derechos humanos es decir ha habido una serie de instrumentos jurídicos que han sido ignorados por Israel debido a que hay una efectiva digamos estrategia de ir conteniendo cada vez más a una población ocupada a la cual en función de los hechos en el terreno Israel debería de proteger de acuerdo con el derecho internacional en calidad de potencia ocupante eso lo tenemos que decir claro y si la fórmula de los dos estados ha sido entre muchas otras después del plan de partición una de las fórmulas que más se ha hecho eco en el ámbito internacional pero decíamos hace un momento al iniciar el programa que esta fórmula pues ha perdido vigencia en función de las situaciones que tenemos en el terreno como la que estamos analizando lamentablemente el día de hoy hay otras propuestas que vienen desde la propia sociedad civil como la de un solo estado que podrían no sustituir pero si comenzar a dialogar con esta solución de los dos estados porque además el orden mundial ha cambiado Estados Unidos como decíamos ya no puede liderar o proponerse a sí mismo como un mediador digamos reconocido por la gran mayoría de las partes sino como un actor más que es claramente respaldado claro y perdón que lo interrumpa Moisés pero de hecho está enviando armas municiones portaviones claro entonces ese tipo de cosas hacen que una figura de mediador pues se evapore y pongamos atención en lo que están diciendo países como Brasil como Colombia cuyo presidente en la asamblea general de Naciones Unidas sí recalcó que la importancia de Ucrania era igual a la importancia de Palestina como grandes conflictos a resolver en el sistema internacional porque mientras no haya paz en ninguno de estos dos escenarios no habrá paz en otras partes del mundo no porque los otros conflictos no sean importantes sino porque estos conflictos que analizamos son centrales para la seguridad y el futuro de mucha gente y bueno lamentablemente esto no ha tenido mucho eco pero sí hay que ver que otros países están levantando la voz no condenan a Hamas y como una organización terrorista como el caso de Turquía Catar Arabia Saudita son potencias regionales importantes en Medio Oriente y actores como Rusia y China se han limitado siendo muy cautelosos ante el contexto actual a decir que se preocupan por la seguridad y hacer un llamado al cese al fuego lo cual me parece pertinente pero insuficiente para el margen de acción que ellos pueden tener en el seno del Consejo de Seguridad esto es más o menos el bosquejo internacional considerando Naciones Unidas como centro de todo esto Bueno y Moisés vinculado muy vinculado a lo que estaba planteando usted sobre el arco de apoyos y también condenas a Israel vamos a mostrarle a usted y también por supuesto a nuestra audiencia una serie de informes porque países de todo el mundo han condenado esta oleada de ataques palestinos por tierra, mar y aire que según el ejército de Israel han causado más de 700 muertos algunos países también han hecho un llamamiento a la distensión del conflicto luego de que Israel lanzara ataques aéreos y otras operaciones militares contra Gaza en los que según las autoridades palestinas murieron más de 300 personas veamos el informe un llamado a la moderación del que se hicieron eco líderes de todo el mundo de Japón a Australia a pesar de las recientes tensiones en su relación Estados Unidos ha expresado su pleno apoyo a su histórico aliado nos hemos comprometido inmediatamente con nuestros socios y aliados israelíes el presidente Biden habló ayer por teléfono con Netanyahu para asegurarle nuestro pleno apoyo a primera hora del domingo el Papa Francisco hizo un llamado a poner fin a la violencia que cesen los atentados y las armas por favor se lo ruego el terrorismo y la guerra no conducen a una solución sino solo a la muerte y al sufrimiento de muchos inocentes más solo a la muerte muchos países europeos entre ellos el Reino Unido Italia Alemania Francia y Ucrania han expresado su solidaridad con la población israelí la presidenta de la Comisión Europea confirmó la posición de la Unión Europea esta violencia no es ni una solución política ni un acto de valentía es puramente terrorismo e Israel tiene derecho a defenderse el jefe de la Liga Árabe Ahmed Abulgate ha instado a detener de inmediato las operaciones militares en Gaza y el ciclo de la confrontación armada entre ambas partes en otros lugares de la región Arabia Saudita Egipto y Turquía hubo un llamado a la moderación de ambas partes varios países condenaron los ataques de Hamas sobre Israel pero Palestina y Hamas pueden contar con el apoyo de estados árabes aliados como por ejemplo Irán Siria y Líbano y el grupo militante libanés Hezbollah ha felicitado de hecho a Hamas por lo que denominó una heroica operación contra Israel de hecho en Irán el propio presidente reafirmó su apoyo con la causa palestina y culpó a Israel por la inestabilidad en la región en las últimas horas recordemos que se suscitaron celebraciones y marchas de apoyo en varias ciudades veamos el informe una multitud celebra ante Irán reunidos en la plaza de Palestina de la ciudad para mostrar su apoyo al ataque de Hamas contra Israel este sábado Irán proporciona apoyo político financiero y militar a Hamas el presidente iraní expresó su respaldo a la operación Irán apoya la defensa legítima de la nación palestina el régimen sionista y sus partidarios son responsables de la inestabilidad en la región en los campamentos palestinos de Líbano y en los suburbios del sur de Beirut se produjeron nuevas escenas triunfales entre los partidarios de Hezbollah el líder del grupo libanés también dio su respaldo a los combatientes palestinos saludamos a todas nuestras queridas facciones de la resistencia palestina sin importar a quien pertenezcan y todas están unidas en la resistencia les decimos que la nación está con ustedes nuestro corazón nuestra mente nuestra alma nuestra historia nuestras armas y cohetes todo lo que tenemos está con ustedes porque somos la resistencia que fue fundada originalmente para ustedes y para palestina y jerusalén en un comunicado Jehová la felicitó al pueblo palestino y a Hamas describiendo una operación heroica y victoriosa en turquía miles de personas se manifestaron en estambul en apoyo de los palestinos muchos eran estudiantes o trabajadores comunitarios cuando vimos que Hamas atacaba a Israel quisimos apoyarles somos estudiantes universitarios no podemos hacer otra cosa que rezar queríamos hacer todo lo posible para estar con ellos estas expresiones de apoyo a palestina tienen un significado especial en la región en un momento en que Arabia Saudita está normalizando sus relaciones con Israel al tiempo que subraya la importancia de la cuestión palestina estábamos viendo reacciones de líderes en el arco internacional pero los ciudadanos también se han manifestado en Estados Unidos muchos salieron a las calles y lo hicieron para apoyar a los palestinos repasamos brevemente a continuación en Nueva York decenas de manifestantes llegaron hasta el emblemático Times Square para expresar su oposición al apoyo que el gobierno de Estados Unidos ha dado tradicionalmente a Israel los manifestantes portaron carteles con frases como pongan fin a la ayuda de Estados Unidos y resistencia no es terrorismo mientras tanto en Washington los ciudadanos protestaron frente a la Casa Blanca con cánticos como liberen a Palestina y larga vida a la revolución denuncian que la violencia de Israel es la raíz del conflicto y en el mundo también hubo manifestaciones a favor de los palestinos en Pakistán convocados por un grupo chiquita hombres y mujeres marcharon y quemaron banderas de Israel y de Estados Unidos volvemos a establecer contacto con nuestro invitado Moisés Cartunio Moisés bueno estábamos viendo expresiones de apoyo y también de rechazo por parte de líderes de la comunidad política internacional también de ciudadanos en Estados Unidos hay una diferencia entre los líderes estadounidenses y parte de la población quisiera consultarle bueno esto es realmente importante sobre todo quizás para visibilizar que como decíamos al principio de esta cobertura especial podría ser uno de los objetivos que esté buscando jamás la visibilización del conflicto volver a traer las miradas definitivamente a mí me parece que las actividades que tuvieron grupos como el batallón de Balata la agrupación la guarida de los leones y una serie de grupos que no se asumen como ni pro pata ni pro jamás pues esto ha llevado a algunos líderes de jamás como Ismail Hanilla el propio Sinfar entre otras personalidades a mandar un mensaje también a los y las palestinas para decir que ellos son una de las agrupaciones más activas y más efectivas contra Israel eso definitivamente tiene un matiz estratégico social de legitimidad y bueno hay ahora lo resonante de todo esto es que hay un eco de manifestantes en Yemen Siria en lugares como Egipto en Irán y en otras partes del denominado Medio Oriente que están apoyando al pueblo palestino y están haciendo eco o por lo menos no están condenando lo que está haciendo jamás por lo tanto podemos más o menos evaluar al decir que esto está siendo productivo para las metas de jamás además hay otra cosa también el hecho de que jamás haya reportado el arresto de algunos miembros del ejército de la policía de las fuerzas de defensa israelíes esto implica que jamás en algún momento va a buscar negociar ahora algunos reportes de noticias árabes como Wafa por ejemplo entre otros han estado diciendo que los combatientes de jamás están operando no a más de entre 15 y 20 kilómetros de Cisjordania lo cual quiere decir que hay un avance territorial que jamás también está buscando en el fin de meterlo como elemento de negociación en caso de que se abra un canal de comunicación con Israel y empezar a distanzar esto en los próximos días evidentemente hay que decir también que esto va a significar la pérdida de muchas vidas dentro de Palestina también de Israel y que esto como análisis de estos grupos militares es francamente algo terrible lo que estamos analizando sin embargo tenemos que decir que los objetivos políticos ahí están y esto abre un rango un rango de posibilidades que podemos nosotros ver en el desenlace de este nuevo episodio de escalada de violencia que va desde un intercambio de prisioneros entre Hamas e Israel que ya se ha visto antes o una escalada de una guerra regional con actores como Hezbollah como Estados Unidos mandando el Gerald Ford o algunos actores regionales que están observando cuidadosamente lo que está pasando este es el abanico de posibilidades que tenemos en función de las operaciones que se sigan dando en las próximas horas Continuamos repasando las reacciones vamos a oír ahora las que van llegando desde la región de América Latina y para eso nos acompaña la periodista de France 24 Lea Ourel muchas gracias Lea por acompañarnos en esta cobertura especial comencemos por hablar bueno en términos generales ¿cuál ha sido la tendencia en la región de América Latina? Bueno Santiago podemos hablar de una condena general al ataque de Hamas contra Israel de parte de los países latinoamericanos pero el conflicto palestino-israelí normalmente suele generar división en el continente y cuando miramos con más atención a las declaraciones de los jefes de estado vemos que la condena generar es sobre todo una condena de las violencias por eso vamos a hablar rápidamente de los matices en ciertos de esos posicionamientos oficiales Primero Brasil que ejerce la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU como ya lo decía Santiago convocó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad que tuvo lugar esta tarde en una sesión a puerta cerrada recordemos que Brasil está a favor de una solución a dos estados mientras que del lado de Bolivia destacamos que su gobierno criticó la inacción de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad ante esos acontecimientos el posicionamiento de Colombia y de su presidente Gustavo Petro también se diferencia de los demás países de la región el gobierno colombiano condenó los ataques contra civiles israelíes pero hizo sobre todo un llamamiento a un diálogo de paz donde se reconozca de manera integral el Estado palestino y en una serie de tweets y retweets se enciende muy bien la postura de Petro que defiende la causa palestina en cuanto a Venezuela un aliado de Palestina especialmente desde 2009 cuando se convirtió en el primer país de América en reconocerlo como Estado su gobierno declaró que esta escala es el resultado de la imposibilidad del pueblo palestino de encontrar en la legalidad internacional multilateral un espacio para hacer valer sus derechos históricos y no condenó explícitamente los ataques de Hamas hablemos ahora de respuestas más concretas alejándonos un poco de estas declaraciones en general por supuesto condenando la violencia hablemos de la repatriación de personas por ejemplo que dicen gobiernos de América Latina bueno Santiago al parecer el primer país latino que está organizando una operación de repatriación de sus ciudadanos es Brasil según datos del Ministerio de Exteriores hay 14.000 brasileños residentes en Israel y 6.000 en Palestina pero el gobierno afirmó que los brasileños residentes en otros países de la región como Jordania y Egipto que desean abandonar la zona también lo van a poder hacer el comandante de la aeronáutica y el ministro de defensa explicaron hoy que 6 aviones ya están listos que se pusieron en coordinación con las embajadas de cada país para organizar las listas de pasajeros y que a partir de mañana la misión va a poder empezar del lado de uno de los vecinos de Brasil Argentina la cancillería abrió un registro para los argentinos que quieran ser evacuados pero solamente en Tel Aviv y en cuanto al territorio argentino el refuerzo de las medidas de seguridad se ha hecho evidente el gobierno de Alberto Fernández dispuso la alerta general para las instituciones de la comunidad judía y es que en Argentina reside la mayor comunidad judía en Latinoamérica y la quinta en el mundo ya lo estamos diciendo entre 300.000 y 400.000 judíos según las cifras del Congreso judío latinoamericano hay que mencionar también que tres argentinos murieron como consecuencia del ataque de ayer y que dos siguen desaparecidos a esta hora sus familiares expresaron su miedo al pensar que es probable que hacen parte de los rehenes de Hamas como es el caso de dos ciudadanos mexicanos la canciller mexicana lo confirmó hoy citó lamentó informar que nuestra embajada de México en Israel nos ha comunicado que una mexicana y un mexicano han sido presuntamente tomados como rehenes por el grupo Hamas en Gaza este sábado estamos en contacto con autoridades en Israel y los familiares para dar seguimiento apoyo y atención escribió en su cuenta de la red social Lamentablemente si ya se van conociendo casos de latinoamericanos rehenes o desaparecidos para ir finalizando este plató Lea ¿cuáles han sido las reacciones por parte de las poblaciones en la región de América Latina? Bueno por el momento no hemos visto marchas o eventos en apoyo o rechazo a Israel o Palestina como lo que se ha podido ver en numerosos países del Medio Oriente y en Estados Unidos estábamos viendo las imágenes hace unos minutos solo podemos mencionar que la embajada de Israel en Colombia ha sido vandalizada aunque sea un acto aislado pero la emoción el debate y el interés del continente latinoamericano por esta actualidad se puede comprobar en internet y en las redes sociales desde ayer en X en Instagram en Facebook los usuarios latinos se posicionan publican por ejemplo banderas de Israel o de Palestina discuten también mucho el conflicto palestino-israelí siempre ha sido un tema de división y los eventos de esos dos días siguen acabando aún más una separación entre los que apoyan o rechazan a Israel y a su política de colonización pero quería subrayar que también podemos ver y leer en las redes sociales a personas que ofrecen un discurso tal vez más complejo o matizado por ejemplo condenando los años de ocupación de Palestina por parte de Israel y a la vez rechazando de manera muy fuerte las violencias que han sufrido los civiles israelíes víctimas de los ataques de Hamas y también vemos a muchos periodistas e historiadores que ofrecen archivos que ofrecen fuentes documentos de contexto para entender un poco mejor las raíces de este conflicto porque este tipo de ataque tuvo lugar Lea te quedas acompañándonos un rato más para seguir analizando junto a Moisés Garduño él es investigador de conflictos de Medio Oriente bueno Moisés estamos bueno como Lea bien nos comentaba todas las reacciones en la región de América Latina y es una región particular en cuanto al apoyo a la causa palestina sobre todo en el cono sur históricamente ha habido bastante apoyo en las regiones desde Colombia Argentina Chile históricamente ha habido o por supuesto no se puede generalizar no hablamos de parte de un gran sector de estas poblaciones que apoyan la causa palestina hay una sensibilidad quizás particular en ciertos sectores de la región en este sentido quisiera preguntarle qué rol puede jugar la región sobre todo en lo que es visibilización porque bueno está a muchísima distancia tanto física como en términos culturales etcétera pero qué rol puede jugar algunos países de América Latina quizás no como mediadores concretamente a lo mejor con una tarea más de visibilización sí Santiago es muy interesante y muy oportuna la información que nos brinda Lea porque efectivamente hay péndulos que se mueven de un lado a otro cuando llegan por ejemplo gobiernos en Brasil como Bolsonaro que era muy cercano al gobierno de Donald Trump que era a su vez un gran garante del primer ministro Benjamin Netanyahu pero cuando llega Lula cambia la situación hacia una retórica mucho más pro-Palestina y preocupada por la instauración de un Estado independiente en Palestina entonces esto se debe ver como péndulos lo más digamos recurrente lo más estable es la política venezolana que desde el gobierno de Hugo Chávez fue siempre junto con Cuba dos de los gobiernos más preocupados insistentes y comprometidos con la denominada causa Palestina en el caso de un análisis continental hay que recordar que la gran mayoría de los países de América Latina independientemente de este péndulo reconocen a Palestina como Estado observador en Naciones Unidas reconocen a Palestina y su carta de 1974 donde Yasser Arafat hace de Palestina un Estado independiente muchos países tienen también oficinas diplomáticas en Ramallah y también hay una correspondencia por parte de Palestina en diferentes capitales inclusive con México que es un país que todavía no reconoce formalmente Palestina como Estado aquí tenemos una oficina diplomática que Palestina acaba de graduar a oficina del Estado de Palestina esperando que México haga este reconocimiento lo más pronto posible pero claro las relaciones diplomáticas que tiene México con Israel hace que el gobierno mexicano sea muy cuidadoso para llevar a cabo este tipo de decisiones y siempre apegarse al derecho internacional en pocas palabras América Latina junto con países como Sudáfrica en el continente africano han desempeñado un papel meramente simbólico muy fuerte y muy importante en foros multilaterales como la UNESCO donde se han alcanzado victorias muy importantes para Palestina haciendo de algunas partes de Jerusalén patrimonio de la humanidad entre otros digamos éxitos que ha tenido a nivel diplomático el llamado sur global y esta situación no es para menos en medio de un conflicto que ha sido pues si no controlado por lo menos sí ha sido liderado por una serie de narrativas occidentales que ahora empiezan a evaporarse debido a esta proliferación de narrativas en los medios de comunicación que vemos ahora ya no nada más es la prensa estadounidense sino ahora está la prensa rusa la francesa la china y en sí hay una proliferación de formas de pensar y de perspectivas que evidentemente ayuda a romper la narrativa digamos dominante que hasta hace unos años provenía solamente de Washington y de periódicos de alto alcance como de New York Times entre otros ahora esto ayuda a visibilizar y por lo menos a reflexionar el relato dominante que ha prevalecido en los últimos 20 años Moisés estábamos hablando de las relaciones diplomáticas a nivel de los estados de los jefes de estados pero también yo le quería preguntar si usted piensa que a nivel de las poblaciones si el contexto de violencia las narrativas violentas que hemos visto en el continente latinoamericano si eso sería también tal vez algo que ayuda a esas poblaciones a entender un poquito más justamente este tipo de conflicto a pesar de que son regiones muy separadas por miles de kilómetros si justamente esta cercanía esta empatía viene de a veces historias un poquito parecidas hemos visto a Gustavo Petro justamente que utilizaba este argumento para justificar el hecho de que él apoya totalmente la creación de un estado de Palestina sí y aquí me parece que es uno de los ángulos más poderosos en el continente latinoamericano movimientos sociales organizaciones como el grupo de académicos del consejo latinoamericano de ciencias sociales mejor conocido como CLACSO asociaciones como la asociación latinoamericana de estudios de Asia y África otros organismos a nivel ya de carácter social en Chiapas en otras formas en Brasil con el movimiento de los pueblos y en sí decenas de organismos han respaldado históricamente a Palestina y a su causa hay una resonancia muy fuerte sobre todo por el legado del colonialismo en América Latina muchas de estas organizaciones que acabo de mencionar consideran que lo que está pasando en Israel y Palestina no es un conflicto sino un proceso de colonialismo en el siglo XXI y hablar de esto implica pues dar evidencias de cada una de estas injerencias militares que hemos visto checkpoints puestos de vigilancia violación de derechos humanos en fin una serie de atrocidades que hemos estado documentando a lo largo de muchos años que para estos movimientos no son otra cosa más que una evidencia de un proceso colonial en marcha eso explica grandes rasgos porque mucha gente en América Latina de base es decir movimientos sociales apoyan la causa palestina y son sumamente solidarios al hacer eventos conferencias invitar profesores activistas gente de la sociedad civil palestina a relatar sus experiencias para tratar de comprender mejor fuera de estos medios que acabo yo de mencionar pues cómo viven las poblaciones palestinas este día a día en una situación de ocupación y eso lleva a fortalecer los lazos entre estas comunidades y los movimientos sociales en América Latina es algo muy similar a lo que pasó con el movimiento del apartheid en Sudáfrica recordemos que instancias como Amnistía Internacional han sacado ya reportes claros y sumamente críticos de la situación en Israel aludiendo a este término de apartheid como una similitud a lo que ocurrió en Sudáfrica hace algunos años y que ahora se está repitiendo con sus matices en Palestina particularmente a manos de las fuerzas armadas israelíes todo esto es el crisol en el cual podemos entender la solidaridad la hermandad la resonancia que hay entre la sociedad civil latinoamericana de manera general y la palestina allá Moisés todo bueno usted venía diciendo se han documentado muchísima información muchísimos hechos estamos hablando de un conflicto no solo el de Israel y Palestina los conflictos árabes israelíes llevan muchísimas décadas tenemos que remontarnos incluso a comienzos del siglo XX pero ahora estamos en un momento muy diferente por varios motivos de hecho nuestra compañera Lea nos mostraba todas las reacciones a través de las redes sociales podemos ver reacciones sobre todo de la población gente visibilizando este conflicto ahora es un conflicto que como decíamos lleva alrededor de 7 décadas pero hoy existe un poder nuevas herramientas para la que tanto Palestina como los sectores pro-Palestina puedan echar mano y hacer una diferencia en este año 2023 a partir de ahora sí sí existen esas herramientas pero también hay que decir que se pueden tornar como un arma de doble filo debido al proceso de las fake news que nosotros observamos en muchas otras manifestaciones y conflictos en el mundo también el avance de la inteligencia artificial muestra un claro desafío a todas estas formas en las que movimientos sociales y en Palestina en particular se han usado las redes sociales ahora hay una emergencia de formas en Telegram en redes sociales como Facebook o Instagram que son herramientas solamente visuales solamente que utilizan texto de carácter multimodal para poder expresar testimonios pero que hay que tener cuidado al momento de revisar porque pueden ser pues falseadas también no hay que olvidar que las Fuerzas Armadas y los actores involucrados tanto de Palestina como de Israel también hacen uso de estas mismas herramientas para fortalecer sus narrativas nacionalistas y seguir creando sectarismos en la sociedad civil es como si fuera una lucha por el espacio público digital lo que Habermas llamaba la esfera pública pero ahora hablando de una esfera pública digital en donde se combate la digamos importancia de establecer o imponer un relato dominante entonces hay que utilizar esto de una manera muy cautelita y de una manera responsable sin dejar de aceptar que si ha cambiado la forma de visibilizar las narrativas palestinas cuando antes era solamente el periódico y la televisión los que hacían esto Moisés bueno seguimos analizando este crítico escenario voy a retomar ahora algo que estuvimos hablando previamente con usted que tiene que ver con todos los actores que hacen parte de este conflicto que son muchos y muy variados de hecho la escala de los ataques ha despertado temores de que un conflicto a gran escala pueda desatarse entre Israel y otras facciones opuestas en la región como Hezbollah un grupo chiita que cuenta con un componente militar y uno armado y que es respaldado por Irán que se ha enfrentado previamente a Israel el ejército israelí de hecho desplegó sus tanques en la frontera con el Líbano y bombardeó varias posiciones al sur de este país luego de que Hezbollah reivindicara un ataque este domingo contra tres posiciones militares israelíes en Sheva Farms una zona disputada vamos ahora a Beirut con nuestra corresponsal Etel Bonet quien nos responde a la pregunta de si podría Hezbollah entrar en una confrontación directa con Israel Hezbollah ha estado siempre involucrado en ser un movimiento también de resistencia contra el Estado de Israel por en este caso las granjas de Sheva que son el territorio que ellos quieren reclamar porque dicen que está ocupado por Israel y siempre han apoyado a la causa palestina y en la guerra 2006 pues tuvieron un aporte muy importante cuando hubo ese primer ataque cuando empezaron cuando secuestraron al soldado Kilat Salim en la franja de Gaza después Hezbollah quiso apoyar a la franja de Gaza y también secuestró a varios soldados hubo una guerra que fue realmente muy grave para la población civil tanto del lado israelí como del lado libanés y es lo que ahora en cierta manera no se quiere repetir porque Hezbollah ya no tiene ese apoyo político ni social tan fuerte el Líbano es un país que lleva prácticamente cuatro años pues totalmente en una bancarrota económica y también tiene una parálisis política total donde no hay presidente y no hay un gobierno entonces si entrar otra vez en una guerra el coste humano sería muy grande porque realmente el país está debilitado institucionalmente y económicamente es por eso que Hezbollah está teniendo mucha cautela a la hora de demostrar su participación en este conflicto aunque no se puede decir porque realmente la situación es demasiado volátil y no sabemos si al final entrará más o simplemente lo que ha pasado ya ha sido un toque de atención a Israel diciendo que está siempre preparado a cualquier eventualidad que pueda pasar también ha sido muy específico que haya atacado posiciones en la granja de Sheba y no en otras zonas de Israel ya que en la propaganda a Hezbollah siempre alardean que tienen misiles que podrían atacar el corazón de Tel Aviv pero solamente ha sido en este lugar específico que es parte de su causa entonces es lo que está haciendo que sea todavía confuso la posición que quiere tomar Hezbollah en este conflicto Moisés retomo el contacto con usted se nos está acabando el tiempo nos queda poco más de un minuto pero no quiero dejar de realizarle la siguiente pregunta porque estábamos bueno escuchando a nuestra corresponsal desde Beirut o sea hay muchos elementos Hezbollah ya reivindicando un ataque contra tres posiciones militares israelíes tenemos la escalada de violencia que bueno no sabemos hasta dónde va a llegar con Israel atacando la franja de Gaza episodios enfrentamientos aislados ahora también Israel denunciando un bombardeo desde Gaza si todo continúa de esta manera hasta dónde puede escalar este conflicto lo que más tenemos ahorita a reserva de seguir dándole un análisis a los acontecimientos lo que más tenemos es una intervención terrestre para eso se necesita una serie de bombardeos sumamente fuertes como los está haciendo Israel pero también hay que recordar que una intervención terrestre para controlar algunas fuerzas de Hamas implica que Israel pudiera meterse en una cuestión de guerra de guerrillas lo cual que se ha visto que históricamente es algo solamente contraproducente para los ejércitos regulares y esto agravaría la violencia aún más lo que yo espero es que antes de que esto suceda el Consejo de Seguridad se ponga de acuerdo se llame al cese al fuego y se abra un canal de comunicación a través de intermediarios como Egipto o Catar o incluso Oman que puedan llevar a un primer entendimiento antes de que esto ojalá así sea Moisés Gardunio muchísimas gracias por su participación en este programa especial de France 24 en español un placer Santiago gracias gracias una vez más en nuestra audiencia sigan junto a nosotros gracias por acompañarnos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!